Esta sí, en otro lado Sí, Trivino, o sea, todo chulado, así que le solucionamos el tema, que quede prolijo por no menos Así que lo rapamos todo ahí y quedó copado Es una onda muy... como los actores de Fallywood, dice que se atrapan bien al ras, pero en degradé O sea, recopado ¿Jugás al básquet con el pibe? Eh, sí ¿Desde chico? Eh, sí ¿Ahora cuantos años tenés? 21 ¿Y a qué va a empezar? A los 4 creo Uff, jeje, naciste con la pelota en la mano Tu viejo juegaba? Jugaba Jugaba Verán, recopado ¿Estás jugando en algún equipo o algo? Y ahora estaba jugando, estaba jugando con mis otros hermanos, pero... Más o menos con coronavirus Sí, se paró todo ¿Siguen entrenando igual? No Sí Ahora mismo no Sí Tengo un amigo, lo conocés, Mauri Miguez Sí A Mauri creo que están entrenando por Zoom ¿Eres de Telegría puede ser? Sí 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 Reventado Reventado Y lo único que fue un... Sí Sí Si no también se puede hacer un corte de tijera si querés más largo Eh, un corte de tijera Dale, dale, dale una De ellos Y lo están rompiendo, están dando un montón de seminarios online y todo Me los pagué todos, invertí fuerte Sí Y ahora le estoy metiendo cortes de tijera, todo con distintas formas No ¿Cómo te gustaría peinártelo? Sí Lo que más se hace, clásico, tranqui, es de más corto a más largo atrás Y vos cuando te lo peinás así, se ve todo con la formita esa, el peinado para atrás, clásico de hombre que queda recopado Y acá lo podés peinar así de cortado, o por el frente, como lo usás vos Sí El tema es que ahora vos, del largo, ya te está tapando los ojos Sí ¿Esto es lo que querés sacar más o menos, o querés más corto? Eh, sí, saca un poco Sí No tanto Preservar más o menos la forma que tiene Y más que nada cortar acá Sí Dale, ¿no? ¿Y atrás? Atrás, sí ¿También le bajamos? Sí O sea, más o menos como los laterales, toda la vuelta más o menos igual Y el largo, ¿cuánto te gustaría que quede? ¿Ves? Más o menos ahí, dos de dos Sí, ahí Va mejor Vamos a poner el servimiento del pelo Porque tenés... Un kilo Jajaja Sí, como no me corto casi nunca De una No, está bueno cuando viene con el pelo así largo, completo, porque... Les puedo mostrar otro tipo de trabajo Y en tu tiempo libre que tengo que hacer aparte del básquet No, ahora estoy... estaba... todo estaba estudiando y ahora... ¿Están vivos? Tenés tres personas mirando, sos famoso Jajaja ¿Estás estudiando o ahí estás estudiando? Ingeniería, Agrónomo ¿Y nadie? ¿Laborarías en el campo? Sí, sí, podés laburar en todos lados ¿Por ejemplo? Ecología, en laboratorios Sí En otros lugares más Está bueno ¿Cuántos años son? Cinco Cinco ¿Con qué universidad? La Universidad del Sur La Universidad del Sur ¿Empezaste ahora? El año pasado arranqué Bien Sí ¿Y qué tal? ¿Sufriendo? Sí Como corresponde el sufriendo Sí Gracias Ok Sí Si podés ver En protesters Ahí se le avete un verlo Ha, ha, ha. ¿Viciás algo? ¿En un juego? ¿Serios? Eh, sí, a los juegos, sí. ¿A qué juegos? Juega a LOL, perdón. ¿Lo PC? Sí. No, yo tengo la Play 4. Me gustaría armarme una PC igual más adelante. Para tirar CSGO y todo lo blá. Sí. O sea, tengo una Notebook, pero es una Notebook, no es guau. Y tu CSGO lo intenté instalar y ya remanijaste. Traba todo, así que más adelante me armaré la Compu. ¿Cómo que responde? ¿Qué tenés armado en la Compu? No, una... RANDOM. No, no me acuerdo. Ni edad. No. Antes sabía, pero no. No, la tengo. Ahora ya está el que tira el juego, ya está. Sí. ¿La usas así en la Notebook o la conectas al tele? No, la uso en la Notebook. Sí. ¿Lol no más? Loli a uno de lo que venga. Sí. Sí. ¿Al counter le has jugado o no te va a ayudar? Y... Juego en vez en cuando, no. No sé. Tranquil. Sí. Yo soy re fan de Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? Sí. Sí. Desde chico fue en el SEGA primero. Sí. Lo tengo que en el SEGA. Sí. Río, es que yo también me compré uno de una marca que se llama Appet Edge. Que sacó SEGA y Family. Pero con cartuchos ciento y pico en uno y ningún juego repetido. Me encanta. Sí. Y el transformador viene de tipo cargador de celular. Sí. Entonces no levanta temperaturas. ¿Verdad? Se lo conectas al tele y chao. Y te hace la viciada de retos. Jeje. Y luego. Bueno. Vamos a jugar a los juegos de antes. También tengo una Play 1 que me la conseguí usar. Un mercado libre. Me compré una lista recién recibí. Me grabé unos 70 juegos. Uff. Me la viciada. Y conseguí también una Play 2 por 500 pesos. Nada. No le han dado al desktop. Y no sé si sabías que se le puede meter un software. A la memoria card. Y a partir de ahí te empieza a tomar los juegos por USB. Ah. Entonces vos le metés el pendrive con el juego grabado y. Sin lector. Con el USB. Y metés los juegos. Mmm. Ok. Está bueno. Entonces la Play 2 ahí. Para viciar. Y te metes directamente del pendrive. También puede ser un disco. Está bien. Es lo mismo. Partilla cuadrada, ¿no? Partilla... ¿Cómo sería cuadrada? Ah, la recta. Tuqui. Recta, sí. La clásica, eh. La vieja con fiales. Jeje. Ahí el lateral, ¿cómo lo vas bien? Bien. ¿Todo de esa forma? Cambia. Sí. ¿A esta? Bien. Sí. Jeje. No sé. ¿Algún otro hobby que tengas? Ehm. También tengo la Xbox. Que juego de vez en cuando. Sí. Pero la tiene mi hermana. ¿Te la secuestraste? Sí. Jeje. Casi igual. Nada más que menos exclusivo de cada console que tengo. La hago plata. Ajá. Sí. Y después vamos a... Que salió una actualización. Sí. Aftermath. Que tiene... Una Shiba. Pushing. Robocop. Como invitado. Estoy tapado. Yo ya compré los DLC y todo. Ajá. Pero yo el juego lo tengo de que salió ahorita. Así que fui comprando los DLC a poquito. Sí. Nosotros también, pero... No. Ni lo tocamos. Sí. De vez en cuando. Cuando pintan. Sí. Acá llegué a competir en torneo. Acá en punta salí segundo. Y el que me gano acá en la final le gané en baile. Vengancia. Jeje. Qué lindo. Está bueno. Se pone... Se pone picante y nos pegamos a resen. No estoy deseando. Tenemos un grupo con los de baile y los de punta. Los que juegan para competir. Sí. Está bueno. En los juegos de pelea siempre picas. Se pone copado. Sí. Más cuando es competitivo. Que decís a alguien que juega seguido. Se pone recopado. Porque capaz que terminan los dos del round. Y están los dos así. Y son todos así. Mirá. Qué chingana. Y ahora en Mortal 11 lo que agregaron es un truco que se llama Mercy. Que vos cuando lo matás. Si apretás el de dos y arriba dos o tres veces. Lo revivís con 20% de la vida. Como que le da otra chance a ver si te puede ganar. Así que se lo podés picantear así al final. O sea, le ganaste y en vez de hacerle la fatality le tirás Mercy y lo dejás volver a pelear con 20% más. Y después de pasar de todo. Te puede dar vuelta a la pelea y te gana él. O le ganás y lo humillás porque lo reviviste y lo cagaste pa'l otro vez. Por eso no traes a jugar una partida online y la revivieron. Sí. Sí, sí, es eso. Tienes que apretar el de dos y arriba dos o tres veces y sale. Está re bueno. Está re copado. Yo como le pierdo el juego cuando le dejo jugar. Sí. Y llega práctica. Es muerto además ahora que tiene un montón de comandos. Te bloqueo. Sí. Puede hacer de todo. Es que al principio te muestra el tutorial de la situación. Te muestra todos los comandos nuevos que tienes. Ponele, estás en el aire y en vez de que te pueda pegar en el aire, apretas L2 y dos veces abajo. Y rueda en el aire y no te puede pegar hasta que caes al piso. Ah, no sé. Entonces te salvás de que te conecte a otro combo y te siga creando pa'. No. Sé que tengo un combo y nada más. Y chao. Y si, en la parte del pause en options te muestra todos los combos, los poderes y todo. ¿Con qué personaje jugás? Scorpion. Vamos. Jejeje. Rueda. De atrás te gustaría sacarte cantidad o largo también. ¿Cómo es? ¿Cantidad? Cantidad debes vaciar que no quede abultado manteniendo el largo. O podemos sacar largo también. De verdad hasta donde tenés. Yo llegué a casi hasta la remera. Sí. Hasta ahí tenés. Bueno. Y sacarlo un poco largo y cantigarlo. Sí. Y te gustaría la nuca así marcada normal, recta ahí. Sí. O que quede el pelo un poquito largo salir. Para mí así como estamos cortando o cortamos así todo igual. Todo igual. Y marcamos ahí la línea. Sí. Bien prolijo. De verdad. Y probaste con algún otro personaje. Y jugué todo con la campaña. Todo igual. Lo único que me sale conectado a habilidades es Scorpion. Es con Scorpion, sí. El más fácil. Es rapidísimo. Sí. Sí. Está muy bueno. No siempre me gusta Scorpion. Sí. Sí. Fue como el que elegí siempre el SEGA. No, yo era Sub-Zero y... ¿Cómo se llaman? Las sombras... Nub-Cyber. Nub-Cyber. Sí. Sí. Ahora está de nuevo en el 11. En el 10 no lo pusieron. Y ese era el personaje favorito del creador. Sí. Pasa que lo hicieron en conjunto con el otro creador porque eran dos los creadores antes de Mortal Kombat. Eran John Tobias y Ed Boon. Y si mezclas los apellidos y los pones escritos al revés, sale Ed Boon, Noob, Boon, Noob. Y Saibot es Tobias. Sí. Porque era John Tobias el otro. Y Tobias al revés es Saibot. Ah. Está bueno el personaje ese. Sí. Y fue un personaje creado entre los dos como que los representaba a ellos. Y esto no sé si sabías, la voz original de Scorpion es Ed Boon. Ah, no. Hay un festival, dice la Comic Con. Sí. Que está ahí con toda la gente y le dice... Eh, le sigue a Robo. Sí, lo va a Scorpion. Sí. Y lo tira ahora. Un rato lo va a recopar. Napolén también, la garganta al todo. Sí. Reservado. Un ritual. Ok, un rato a Curtir. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Si, el de auto que jugó en la bruta Ah, no No se tomó mi también, gracias Ahora están todos con este que salió el nuevo Fall Guys Si, se revirá el page de la dieron gratis en Playstation En PC no sé si se compra En fin Si, ni idea El asunto apuntó en ese Lo único malo que por ahora, porque dicen que lo van a agregar Es que no tiene multijugador local Lo que pasa con multijugador local, no sé si tienen 4 joysticks y salen a los cursos Si, ajá Fica risa Si Ah, he visto una vida esta buena Está lindo, está interesante Me parece re frenético que hay un playbook Porque todos se caen para todos lados Te mueven en un quilombo Y son creo de 60 por partida Una aguasada Si Re copado Pero bueno, no sé, podían agarrar con un amigo y entran los dos en la misma pantalla Contalla vivida Online Junto con la gente Ajá Pero ya que se paga Está bueno Si hacen eso, la rompe toda Si Que dicen Dicen que lo van a hacer así, ojalá Si Te duro que si Con la gente que lo están jugando el juego Si Si Fue hasta que lo están rompendo Es tremendo Vos entras en la parte de en vivo en Piotation y están jugando jugadas Y se hacen Como cuando salió el Fortnite y estaba explotado de gente Lo mismo De Sounders Cuando te dan un juego gratis y se engancharon todos En los modelos Como el Valorant y todo eso Soy Valorant Si También Se llenó de gente Si Los del Fortnite y la mayoría se pasaron en Valorant Igual que los del Counter Si Como en el 라�tis Si Entran todos O sea, re pool El Counter siempre a Juan Muy buen juego Y ahí creo que los nuevos que abre el Counter Los nuevos que él crean casi igual o no Reservado. O sea, es de los mismos estudios que sí. No lo mismo, de a dos fue otro, pero sí era... estuvieron involucrados. Mira, recopado. Se podía buscar, ¿entiendes? Era... no sé si... es el cómputo bastante pesado. No sé. ¿Cuántos? ¿80gb? ¿60gb? Ni idea. Están pesando un montón los jugadores. Sí. Ir comprando discos de gotera, etc. Viendo... El cara está más pesado y... Necesitas mejor compu. No, también los requerimientos están... el cara es más picante. Sí. Viendo para abajo un ratito. Viendo para abajo un ratito. Virus con esperanza. Viendo para abajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.